Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles mis productos favoritos del 2013. Entre ellos son productos para el rostro, para el cuerpo, para el pelo y sobre todo el maquillaje. Y bueno, pues si quieren saber qué fue lo mejor para mí en este 2013, quédense a ver este video. Voy a empezar con productos para el cabello. Lo primero es este de Freeze Ease. Es este, que ya se los había enseñado en mi video anterior de compras. Me encantó este producto. Funciona muy bien a la hora de alaciarme el pelo. No me lo maltrata, me lo protege muy bien del calor, me lo suaviza muy muy padre. Y me encantó. Este me costó $88 pesos, pero sí valió la pena. Y pues ahí si lo ven ustedes, se los recomiendo ampliamente. Ahora voy con rostro. El primero es este de la marca de L'Oreal. Es el Go 360 Clean. Es un exfoliante profundo. Este trae, no dice cuánto trae. No lo dice. Pero bueno, a mí me encantó. Yo me lo aplico dos veces a la semana porque no quiero que mi rostro se acostumbre a él. Y me encanta, me encanta. Me deja el rostro muy suavecito, muy limpio. Lo siento así muy fresco después de ponerme esto. Me encanta, me encanta. Sí me lo exfolia muy muy bien. Pero no son de esos de que lo sientes muy muy... ¿Cómo les digo? Muy tosgos al momento de exfoliarte el rostro. Está muy muy padre. Y pues venía con esta esponjita que pues este ayuda mucho también a exfoliarte el rostro. Y me encanta. Este yo lo compré en Kmart de McAllen. Voy a ver si cuando vaya compro otro porque sí me encantó. Y otra cosa también para el rostro es este de Que Helga Vives, el agua termal. Es el fijador de maquillaje. Dice que es solución humectante para rostro y cuerpo. Es la versión de 100 mililitros. Viene así. Y es una maravilla. Me hidrata muy bien el rostro. Con este el tiempo frío que hace aquí en donde vivo. Pues el rostro se hace muy muy seco. Te salen así como si escamitas. No sé. Se pone muy muy raro el rostro. Y me aplico este y me encanta. Me lo suaviza. Me lo hidrata. Lo siento muy muy fresco. Y pues me encanta. En mi blog. Que acá abajo les voy a dejar el link. Ahí tengo una reseña más profunda sobre este producto. Porque para mí es una verdadera maravilla. Voy con ojos. Voy a empezar con primers. El primero es este de la marca Wet n Wild. Ya se borraron las letras. Pero ahí dice Wild. Y es de la colección de Fergie. Y es el Take on the Day Eyeshadow Primer. Primer. Ahí está. Para mí es el mejor primer que he tenido. Es una maravilla. Me encanta. Me he puesto sombras. Desde temprano. Desde las 10 más o menos. Y para las 8 o 9 todavía tengo. La sombra muy fuerte. No se va al color ni nada. Me encanta. Y está muy muy bien. No me deja el párpado grasoso. No me deja pliegues. Es una maravilla. Me costó como 80 pesos. 80, 90. Y me encanta. Me encanta. Y pues voy a ver si consigo otro. Porque si es muy 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 bueno. Y otro primer también que me gusta mucho. Nada más que este siento que no dura tanto tiempo. Pero sí también es muy bueno. Es este de Essence. Es el I Love Stage. Se podría decir que este es el segundo lugar. En cuanto a primers que tengo. Es este. I Love Stage de Essence. Pues así como un tipo gloss el aplicador. Y también este es muy bueno. No produce pliegues. Dura bastantito tiempo la sombra. No dura tanto como este. Pero sí dura muy muy bien. Y no es grasoso ni nada. Y este también me encanta. Este creo que cuesta como 36 pesos. 40. Algo así. De delineadores. Primero es este. Que es un delineador en líquido. De Hello Kitty. Aquí dice MAC. Pero todas sabemos que no es de MAC. Pero es muy muy bueno. El aplicador está muy bien. Así como a mí me gusta. Es muy bueno porque es muy negro. Dura bastante en el ojo. No se corre. No hace pliegues aquí. En esta parte de aquí. No se pega aquí el color ni nada. Está muy muy bien. Este me costó como 70 pesos. Y vean. La intensidad del negro. Está muy muy padre. Los otros dos delineadores son en gel. El primero es este de MAC. Es el 3Line Eyeliner Gel. Y este es el Black Track. Y pues viene así. Y me encanta. Se aplica muy muy fácil. Es muy cremoso. Pero no son de esos de que se te hacen pliegues aquí. O se te corre aquí el color. No. Este se queda donde está. No se corre. No se va el color. Si dura bastantito. Y me encanta. Y me encanta. Y pues es uno de mis favoritos. Y es el que más he utilizado últimamente. Y otro que también es de gel. Que es lo máximo para mí. Es el de Essence. El gel eyeliner. Y este es el Midnight in Paris. El 01. Y pues. Bueno. Ya se me está terminando. Y este también es una maravilla. Dura bastantísimo tiempo. Yo creo que un poquito más que el de MAC. Se aplica muy fácil. No se. Te hace pliegues. No nada. Y es una maravilla. Creo que cuesta entre 50 y 60 pesos. Pero. Me encanta. Me encanta. Máscara de pestañas. Es esta de Maybelline. Que es el de Magnum Volume Express. Cat Eyes. Que esta es la versión. Que vendieron en Japón. Exclusivo. De Maybelline. El cepillito. Es este. Y me encanta. Porque si les da volumen. Si te las levanta muy muy padre. Si las deja negras. Este si les da. Ese negro que a todas nos gusta. Y me encanta. Ya creo que ya se me está terminando. Así que voy a comprar la versión normal. La que no es de Hello Kitty. La especial. Porque si está muy muy bien. Esta me la mandó mi amiga. Belleza Japón Mommy Fabi. Que te mando un besote. Como parte de nuestro intercambio. Y me encanta. Y pues claro que cuando se me termine. No voy a tirar el empaque. Ya para terminar. Voy con sombras. La primera es esta paleta. De la marca Wet n Wild. Es la Comfort Zone. La famosa Comfort Zone. Y son estos colorcitos. Que están bellísimos. Este me encanta porque se ve así como tornasol. En el ojo queda precioso. Y están muy muy pigmentados. Bastante. No son para nada polvosos. Duran bastante los ojos. A veces no necesitas ponerte primer. Porque si tienen una pigmentación. Bárbara. Vean. Que pigmentación tiene. Con una sola pasada. Están muy muy padres. Y me encanta. Esta paleta me encanta. Y esa me costó como. Alrededor de 100 pesos. Y ya para terminar. Es esta paleta de Sleek. Que es la única que tengo. Esta es la. Au Natural. O Au Natural. Es esta. Y. Estos son los colores. Que están. Preciosos. Me encanta. Y bueno. Hice el swatch. De unos aquí. Miran la pigmentación que tienen. Son muy muy bonitos. Para que lo vean. En los dedos. Están muy muy pigmentados. Me encanta esta paleta. Esta paleta. Si utilizo. Todos los colores. Porque están. Muy muy usables. Hacen looks. Muy bonitos. Con esta paleta. Y me encanta. Ahora voy con rostro. Voy a empezar. Con correctores. El primero. Es este. De la marca. Italia Deluxe. Este es el color light. O el tono light. Viene así. Es como tipo. Pues. Gloss. Me encanta. Este corrector. Porque cubre. Muy muy bien. Dura bastante. El tono. Es el indicado para mí. Y aparte. Es muy económico. Me costó como. 13. 14 pesos. Y está. Muy bien. Tiene las 3B. Bueno. Bonito. Barato. Siguiendo con correctores. Son estos dos. De la marca de Bisú. Este es el color amarillo. El 8. Y este es el verde. Que es el 9. Me encantan estos correctores. Son muy cremosos. Se difumina muy bien en el rostro. Me encantan. Este. Yo lo utilizo para las ojeras. Y si las cubre. Bastante. Bastante bien. Duran también. Mucho tiempo. Este. En el rostro. Y pues este para las rojeces. Va genial. Lo único que no me gustan. De estos productos de Bisú. Es de que tienes que tener. Mucho. Mucho cuidado. Porque. Este. De tan cremosos que son. Se rompe. Luego luego. Vean. Se ve el ladeado ahí. Como que. Que está medio rotito. Si se rompe. Vean. Luego luego se zafan. Tienes que tener. Muchísimo cuidado. Porque si. Si están medios frágiles. Pero pues. Esa es nada más. Una pequeñez. Comparado con. Lo maravilloso que son. Estos correctores. A mi. Me fascinan. Y me encanta. Y aparte son muy económicos. Ya para terminar. De correctores. Es este. De. Mac. Es el estudio. Finish Concealer. Mi tono es el. NW20. Y pues. Que les puedo decir. Este corrector. Es. Uno. De mis favoritos. Viene. Así. Esta es la presentación. Así está. Como verán. Pues ya le estoy dando. La terminada. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Este corrector. Porque cubre bastante bien. Es muy cremoso. Se difumina. Muy muy bien. Al igual que los de Bisú. Pero este cubre. Muchísimo. Yo me lo pongo aquí. En esta parte de aquí. Del. Donde están las ojeras. Me ilumina. Muy muy bonito el ojo. Me encanta. Y se cubre. Muy muy bien. Las imperfecciones. Cuesta. 255 pesos. Y. Pero créanme. Que si. Vale la pena. Otra cosa. Es este primer. Para el rostro. De la marca. Elf. Es el Mineral Infused Face Primer. Es. Pues así. Me encanta. Este primer. Porque. Si. Si. Sientes. Que te dura. Más el maquillaje. Aparte. Te ayuda. A que se hidrate. El rostro. Te deja. Una sensación. En el rostro. Muy muy bonita. Así como si. Este. Cuando lo tocas. Así como si fuera. Terciopelo. No sé. Te lo deja. Muy muy padre. Me encanta. Pero este. Si. Nada más. Lo utilizo. Cuando. Tengo que ir. Muy presentable. A una fiesta. A una reunión. O algo. No lo uso. Todos los días. Pero. Cada vez que lo uso. Me encanta. Y otra base de maquillaje. Que este. Si lo he utilizado. Desde que me lo regalaron. Es este. Covergirl. Y Olay. Es este. Mi tono es el 205. Que es el Ivory. Y verán. Que ya. Se me está terminando. Este me lo regaló una chica. Cuando nos juntamos. Este. De aquí de YouTube. Aquí en Monterrey. Ella es Eugenia. Que te mandó. Un besote grande. Y un abrazo. Me dio este. Y me dio. Otras bases de maquillaje. Pero por lo pronto. Estoy utilizando este. Me ha encantado. Tiene cobertura alta. Este si siento que me cubre bastante. Me encanta. Me encanta. De hecho me dio. Dos de este. Este y otro. Así que pues. No me va a doler tanto. Acabarme este. Porque es muy muy bueno. Si cubre bastante. Como les digo. Lo único que siento. Como cualquier. Base de maquillaje. En crema. Es de que no resbala tan bien. Cuando te lo pones con la brocha. Así que. Pues yo utilizo. El agua termal de que Helga vive. Lo pongo en la brocha. Y pues. Ya no va a tallonar. Al aplicármelo. Pero está. Muy muy bien. Esta base de maquillaje. Me encanta. A veces lo utilizo. Como corrector. Y si también. Cubre bastante. Bastante bien. Y pues es. Hasta ahorita. Uno de mis favoritos. De polvo. Son tres. El primero. Es este. Que es de. Tony Moly. Es el Kat Wink. Este es el número 02. Y este es el tercero que compro. Porque a mi me encanta. Viene así. Con su esponjita. Y el. El polvo compacto. Me encanta. Porque matifica. Me cubre muy bien. No me saca brillos. Ni nada. Me los controla más bien. Y me. Fascina. Otro. Es este maquillaje en polvo. De Bisú. Este es el 01. El. Translúcido. Y pues viene así. Y aquí viene su esponjita. Es buenísimo. Este polvo. Chicas. Cubre muy muy bien. Al ser un maquillaje en polvo. Es. De muy buena cobertura. Te matifica. A veces no necesitas una base de maquillaje antes. Porque este. Cumple muy bien su función como maquillaje en polvo. Y si se compara mucho con el de. Fix. El. Estudio Fix de MAC. Es muy muy buena la versión económica. Entonces. Se lo recomiendo bastante. Aquellas que quieren una buena. Un buen polvo. Este está genial. Y. Ya para terminar de polvos. Es este. De Make Up For Ever. Es el. High Definition Powder. Viene así. Es. Translúcido. Este yo lo compré en Sephora de Macallan. Me costó 16 dólares. Y pues viene así. Es un polvito blanco. Y. Me encanta. Porque sella muy bien la base de maquillaje. Te ayuda a controlar los brillitos. La grasa. Te matifica. Muy 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 bonito. Deja un acabado precioso. Y me encanta. Me encanta. Este polvo. Esta es la versión. Creo que la. La de viaje. Pero está muy muy bien. Porque con. Nada más. Un brochazo. Es más que suficiente. No necesitas ponerte todo. A pesar de que es blanco. No te deja la. El rostro. Así. Como si fueras un fantasma. No. Está muy muy bien. Lo único que no me gusta. Es de que. Pues si. Suelta mucho polvito. Entonces pues hay que tener mucho cuidado. A mí. Los polvos. Con este tipo de envase. No me gustan del todo. Porque si siento que se desperdicia. Mucho producto. Pero pues. Así está. Perfecto. Este. Polvo. Traslúcido. Ahora voy con labios. El primero es este bálsamo. De la marca. Italia Deluxe. Y este es el color. Así como un huevito. O una pelotita. Ya me. Como ven. Ya está gastadito. Me encanta este bálsamo. Porque si hidrata. Muy muy bien. Los labios. Te deja una sensación. Muy muy rica. Esta me la mandó. Mi amiga Lorena. Que te mando un gran. Pero gran beso. Gracias por enviarme. Este bálsamo. Y pues. Está el tamaño ideal. Para. Llevártelo en la bolsa. Está muy muy bien. Y me encanta. Y otro bálsamo. Es este. Que es de. De. De Eos. Este. De Eos. De Eos. De Eos. Pues ya todos la conocen. Viene así. Huele riquísimo. Y me encanta. Este. Hidrata. Súper bien los labios. Es muy muy bueno. Si lo ven por ahí. Se lo recomiendo. Porque es. Excelente. Para hidratar los labios. Luego utilicé. Estos dos. Que son de la marca. Black Heart. Que son de. Este. De Hot Topic. Este. No dice color. Pero es un color fuchsia. Hermoso. Y este es un rojito. Y están. Muy. Muy. Bien. El olor es riquísimo. Es así como de menta. Y también no son nada pegajosos. Y están. Preciosos en los labios. Son. Estos dos. Vean. Que hermosura de glosses. Y me encantan. Y estos los utilicé bastante. Bueno. Todavía los utilizo. Más el rojo. En esta temporada. Ya para terminar. Y de glosses. Es este de MAC. Es el Viva Glam Nikki. Y es. Este color. Precioso. A mi me encanta. Este gloss. Está igual que. En el delineador. En gel. Que al principio decían. No. No. No vale la pena. Hay mejores. Pero no. Terminé usándolo. Y me fascinó. Y está. Muy. Muy bonito. El color. Muy. Muy. Precioso. Aparte. Este lo utilizo mucho. Para ponerme. Como. Arriba de. De otro color. De. De labial. Y queda. Muy. Muy bonito. No dura mucho. Eso sí. Tengo que decir. Que. Los glosses de MAC. No duran. Mucho. Como. Un labial. Pero está. Muy. Muy. Padre. Otro. Es este de NYX. Es el soft. Mate. Lip cream. Y este es el color. San paulo. Y. El tono es este. A ver si se ve. Vean. Que. Hermosura. De. Color. Este lo utilizo. Y lo he utilizado. Bastante. En este 2013. Porque me encanta. Como quedan los labios. Queda un color. Muy. Muy. Bonito. Este lo que tiene. Es que te lo aplicas. Y como que se seca. Y ya. Es como indeleble. Le puedes dar el beso a alguien. Y no se mancha. Ni se te mancha la ropa. Y está muy. Muy bien. Y a pesar de que es mate. Y se te adhiere a los labios. No se te secan los labios. No se te ve así como que resecos. A mi me encanta este. Y pues lo voy a seguir utilizando. Y si se me acaba voy a comprar otro. Porque. Me encanta. Aparte el color es hermoso. Y bueno. Ahora si voy con labiales. Los primeros dos son de la marca Jordana. Este es el 188 Creamy Berries. O Creamy. Creamy Berries. Es este color precioso. A mi. Me encanta. Como un. No se. Moradito. Magenta. Precioso. Y como les digo. Los labiales de Jordana. Son muy. Muy buenos. Duran bastante. El color es hermoso. Vean. Que hermosura de color. Y. Este está precioso. Es uno de mis favoritos. Y es el que más utilizo. Y el otro. Es este. Que es el de los. Mate. Y es el Poppy Pink. Y es este. Rosita. Muy. Muy. Bonito. Es este que está aquí. Y luego. Son. Tres de la marca. MAC. Que son los que más utilicé. En este año. El primero es este de. Este es el Russian Red. El famoso Russian Red. Que. De todos los labiales que tengo. Es mi favorito. Y es el que más utilizo. Me encanta. Lo utilicé en primavera. Lo utilicé en verano. En otoño. Lo estoy utilizando ahorita en invierno. Me encanta. Y es. Este color. Vean que ya. Ya le di bastante. El bajón. Muy. Muy utilizado. Y es este. Vean. Que hermosura. De color. Me encanta. Es completamente mate. Pero no son de esos. De que resecan en los labios. Es muy fácil de aplicar. Porque hay unos mate. Que si se batalla. En aplicártelos. No resbalan bien. Pero este si resbala muy. Muy bien. Me encanta. Otro labial también. Que utilicé bastante. Pero ese fue más bien. En primavera y verano. Es el Candy Jum Jum. El famoso Candy Jum Jum. Y me encanta este labial. Si lo utilizo todavía. Pero no. No con tanta frecuencia. Pero me encanta. Vean. Que hermoso color. Yo creo que es. El favorito de muchas. Que tienen este labial. Porque es precioso. Y. Es de este que está aquí. Vean. Que bonito. Que bonito está. Muy. Muy padre. Y pues. No lo estoy. No lo estoy utilizando. Mucho ahorita. Para podérmelo poner. En primavera. Y en verano. Para que me quede tantito. Para esas. Este. Temporadas. Pero me encanta. Esos fueron mis productos favoritos. Del 2013. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Que les haya servido. La información que di. Sobre. Los productos. Que mostré. En este video. Ya saben. Cualquier duda. Comentario. Sugerencia. Petición. O pregunta. Me lo dejan en los comentarios. En la cajita de información. Pondré en mis redes sociales. Para que se pongan. En contacto conmigo. Y bueno. Como yo creo que este. Va a ser el último video. Del 2013. De Ross Diary. Quiero desearles. Un muy. Buen inicio. Del 2014. Que todos sus deseos. Y propósitos. Se cumplan. Que terminen el 2013. Con una gran sonrisa. Muy positivas. Para empezar el 2014. Con el pie derecho. Como tiene que ser. Páseselo bonito. Con sus seres queridos. Con sus amigos. Con los que más quieren. Y pues. Dejar todo lo malo. Que les sucedió en el 2013. Dejarlo. A un lado. Dejarlos en. En el 2013. En el 2013. Y aprender. De los errores. Que tal vez tuvieron. Y. Todo lo bueno. Que les pasó. Tenerlo con ustedes. Siempre presente. Aprender también. De ellos. Y pues. Gracias. Gracias. Por ser parte. También. De mi 2013. Gracias. Por siempre estar ahí. Por darme un muy buen bonito año. Como siempre. Desde que estoy aquí en Rostairi. Gracias. Por estar ahí siempre. Por sus palabras de apoyo. Por sus consejos. También. Por qué no. Por sus críticas. Y sus. Malos comentarios. De todo aprendo. Yo creo que. Este. Para eso estamos aquí. Para aprender. Y pues. Muchas. Muchas. Este. Por todo. Los quiero. Y las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye.